Bueno, y economistas aseguran que el aumento al salario mínimo que recibirán los trabajadores apenas les alcanzará para cubrir todos los aumentos, ya que los precios de los productos de la canasta básicas que se han registrado en muchos aumentos durante este año. Veamos más detalle en este reporte de nuestro compañero Luis Durón. Los trabajadores hondureños están inconformes con el ajuste al salario mínimo que se fijó el pasado viernes, ya que aseguran que ese aumento de poco o nada les alcanza para recuperar el poder adquisitivo. Los representantes de la economía social aseguran que el costo de la canasta básica ha aumentado en un 10% en lo que vale este año. En efecto, podemos ver que a inicio de este año, previo al acuerdo entre la clase obrera y el gobierno para el incremento del salario mínimo, hubo un gran aumento en la canasta básica familiar, que en la práctica, bueno, es nada comparable con lo poco que se ha dado a la clase trabajadora. Podemos ver que nosotros como representantes del sector social, específicamente en el área de los mercados y ferias, podemos ver el incremento de toda la canasta básica familiar y es lamentable ver la población con el deseo de llevar muchos productos para el seno de su hogar y la plata no les alcanza. Los entendidos en la materia económica aseguran que en el país el índice de inflación siempre está más alto que el ajuste al salario mínimo, por lo que ese aumento no logra suplir las necesidades de los trabajadores. El costo de la canasta básica siempre ha estado encima del salario mínimo. El problema es que no todo el mundo gana un salario mínimo en Honduras. Y ahí está. O sea que la canasta básica, el costo es casi el doble de lo que gana un hondureño, que forma parte de la población económicamente activa, especialmente los subempleados que son 2.5 millones de 4 millones que constituye la PEA. El economista Jonathan Portillo es del criterio que el pírrico aumento salarial solo le servirá a los trabajadores para poder pagar las deudas que les ha dejado la inflación en los primeros tres meses de este año. Digamos, el incremento en términos de nivel son 500 mil lempiras y los trabajadores hondureños son trabajadores endeudados, de repente pagan ese dinero en deudas, no para consumo, no para inversión. Entonces los trabajadores no tienen un verdadero efecto real en su consumo día a día, en sus inversiones, ni nada por el estilo. ¿En pocas palabras no le da poder exquisitivo ese aumento? No, este aumento en términos reales lo que hace apenas es cumplir o abarcar lo que se comió en la inflación. Los economistas aseguran que a pesar del ajuste al salario mínimo que recibirá la clase trabajadora, el sueldo apenas les ajusta solo para cubrir el 50% de la canasta básica alimenticia, por lo que aún queda un gran déficit para poder cubrir salud, educación, vestuario, transporte y recreación.